El lema del buen samaritano Yo creo que el lema del buen samaritano lo hemos estudiado y lo estudiamos continuamente, pero este año, a pesar de que lo que vamos a estudiar es la fe en el enfermo y en su entorno, pues no podemos olvidar el buen samaritano. Y el eslogan que desde el Pontificio Consejo está lanzado para este año a nivel mundial, donde se va a celebrar este año a nivel mundial, ese encuentro de Pastoral de la Salud va a ser en Alemania, y ya en Alemania también, y también en España, por supuesto, la Conferencia Episcopal ha lanzado el tema del buen samaritano, y sobre todo la segunda parte de ese tema, ve y haz tú lo mismo, entonces nosotras no podemos ser menos, aunque desde nuestra diócesis lo primero que vamos a estudiar, no nos vamos a parar en las catequesis, que desde la Conferencia Episcopal nos van a enviar sobre el buen samaritano, sino que lo que vamos a hacer primero es estudiar la fe en el enfermo y su entorno. El mandato de Jesús de Bete, y haz tú lo mismo, después de escuchar y meditar la parábola del buen samaritano, pues a todos nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ser ese que está al lado del enfermo, que le ayuda, sobre todo que le escucha, que le da cariño, cuántos ejemplos hay de que solamente porque les han dicho que, mira, tienes quien te quiera, nosotros queremos, no sabemos quién eres, o sabemos que tienes una enfermedad, que estás muy solo, pero nosotros qué queremos, eso ha sido suficiente en muchos casos, para que muchas personas se conviertan, y sepan, y vayan hacia Dios, que estaban olvidados de él, o renueven un poco ese encuentro con Cristo. Entonces, nosotros vamos a escucharlo en profundidad, por supuesto, y vamos a, sobre todo, más que estudiarlo, vivirlo. Vamos a insistir a todos que se acerquen al enfermo, que no pasen de lejos. Por supuesto que los que vienen aquí no son de los que van de lejos, sino que se acercan, pero siempre tenemos que insistir en ello y hacerlo, vida. Pues yo voy a hacer un ligero comentario de la parábola del buen samaritano, dado que el lema de Pastoral de la Salud desde la conferencia es «Vete y haz tú lo mismo». Entonces, a mí me han encargado esto, hacer una especie de meditación lírica sobre la parábola del buen samaritano, y voy a ir siguiendo el texto de San Lucas hasta el final. Así es que, el que no tenga oportunidad, que coja el Evangelio y lea que Dios siempre es comunicativo y abre caminos para poder llegar a convencerse de eso, de que uno tiene que hacer lo mismo que hizo él. Para mí hay unas cosas que son fundamentales y que llevan a la nueva inteligencia de la parábola, en el sentido de que ya no es como antes se decía cuando Jesús pregunta «¿Quién es el prójimo?». No se trata de buscar el prójimo, sino de sentirse uno. ¿Quién se hizo prójimo del hombre que había caído en manos de los... Entonces, es uno el que tiene que experimentar estímulo, el que tiene que intentar desde su situación particular una respuesta y una acogida de la emoción de Dios para poder llegar. Esto me parece que es fundamental, porque hasta ahora hemos visto al prójimo en los pobres, lo hemos visto en los necesitados, en los enfermos no. Cada uno tiene que hacer por sentirse y acercarse al otro en el sentido de proximidad que conlleva el concepto de prójimo. Si nosotros hablamos de que un hombre bajaba de Jerusalén a Jerico, pues hay un tiempo en el que otro hombre sube a Jerusalén y entonces él es el desposeído de todas las cosas, el colgado en un madero, el dejado a la vera del camino y ese hombre, si uno no tiene fe en él, no puede en absoluto llegar a hacer. Y luego el concepto, una vez que te pones en la mano de Dios, en vivencia de fe, es Dios quien dirige y el que le hace a uno sentirse prójimo del otro. Bueno, pues en este año de la fe vamos a seguir todo lo que se haga en la diócesis, vamos a empezar con unas catequesis que ya hoy vamos a dar la introducción de esas catequesis sobre la fe del enfermo y su entorno. Y después vamos a asistir, por supuesto, a todo lo que haya. Vamos a seguir con cómo lo hacemos todos los años, vamos a tener la reunión mensual todos los meses, el tercer viernes de cada mes, a no ser que haya alguna cosa y tengamos que cambiar, haremos el encuentro todos los terceros viernes de mesa, a las cinco y media, aquí en esta casa. Después, si no tenemos otras cosas, porque hay muchas cosas en la diócesis y en todo el mundo, pero sobre todo tenemos que mirar lo que tenemos en la diócesis, pues tendremos un curso monográfico que centraremos también parte de ello en esto. Un poco la fe del enfermo y su entorno, la fe que tiene que tener un agente de pastoral también, no dudemos que no al que vamos a ver, sino nosotros también, tenemos que ser agentes de fe, creer nosotros y practicarlo. Hasta los demonios se los sometían en nombre. Y Jesús ora. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Padre.